Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2512 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Alberto regresa a Madrid con la firme intención de retomar su relación con Andrea, pero ella rompe definitivamente con él. La ruptura de Andrea y Alberto ilusiona a Ciriaco, que no pierde la esperanza de ser feliz junto a la mujer que ama, pero lo cierto es que, Andrea, empujada por sus padres, tiene claro que no puede estar con el joven Gómez y su relación no tiene futuro. Lo mejor es que lo dejemos. Manuelita, preocupada por su hijo, mantiene con Nieves un tenso encuentro en el que hablan sobre la relación de Andrea y Ciriaco. Entre tanto, Hugo sigue sin terminar de romperse por la muerte de su madre, necesita tiempo, aún no se ha hecho a la idea. Una vez más, Rocío se convierte en su mejor apoyo en estos momentos, hasta que llega un ramo de flores que le hace revivir momentos felices y, por otro lado, Cristina sigue tocada por su ruptura con Rubén y encuentra Consuelo en un quintero que se siente algo desplazado en la API. En paralelo, Jorge se tensa al ser consciente de que Luján ha estado a punto de descubrir que ha desobedecido sus órdenes y ha puesto a María en el disparadero. Finalmente, Lorenzo descubre que el cliente misterioso del Kings ha resultado ser alguien muy conocido.